Música Pokémon, tengo que atrapar Somos tú y yo P.K.B.P.K.A.T.I.O. Tienes que mojar Amigures En un mundo por salvar Cholimón, ¡Ataque belleza! ¡Ataque belleza! ¡Ataque belleza! ¡No puede ser! ¡Chartystar! ¡Triple X! ¡Ataque destino! ¡Ataque belleza! ¡Muy bien Chartystar! ¡Ahora! ¡Ataque Don Ramón 2.0! ¡Fuego! 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 Música Música ¡Ganamos la batalla! ¡Layton Moon!